...día, como toda jornada, como siempre una de las noticias más importantes del día, la noticia del día. Será justamente la que tendremos casi al final de esta edición de Panorama Dial. Pero antes de meternos en nuestra única pausa, la que tenemos siempre a las y media, 35 y 40, bueno, va dependiendo por supuesto de la información, vamos a tener la posibilidad de escuchar al diputado Mario Vadillo, por protectora, aquí en la provincia de Mendoza, por supuesto, que estuvo hablando de la ley Justina. Mendoza se adhiere a la ley que se sancionó hace un tiempo atrás, donde, en términos generales, todos los mayores de 18 años pasan a ser automáticamente dadores de órganos, donadores de órganos, no dadores, donadores de órganos. Los menores, obviamente, a cargo de la tutoría de sus padres, pero también pasan a ser donantes activos desde el momento en que a uno se le hace el documento de identidad. Antes esto era, uno tenía que elegir, o podía decir sí o no en algún momento de su vida, o cuando quisiera, por supuesto, hacer una donación. Pero, a partir de esta ley Justina, todo cambió y es ya directamente obligatorio. Las provincias, obviamente, cada una podía adherirse o no, o hacer alguna modificación. Bueno, Mendoza se adhirió prácticamente al completo, y el diputado Mario Vadillo, como otras voces que han estado saliendo por aquí por Dialradio TV, dio su opinión, pero no solamente quedó allí, siguió hablando de otros temas. Lo escuchamos y lo vemos en Dialradio TV. Justamente nuestra provincia, para, en este caso, todo el país. Es importante lo que pasó en el día de ayer, que justamente se dio media sanción al proyecto de ley referido, bueno, a esta adhesión que justamente tiene que ver con nuestra provincia, una ley nacional, número 27.447, sobre el trasplante de órganos, tejidos y células, denominada ley Justina, también a propósito de esta chiquita que perdimos. Tomamos contacto ahora con Mario Vadillo, diputado de Protectora, esta fuerza política que justamente, bueno, es uno de los impulsores de este proyecto. Mario, buenas tardes, bienvenido. Juan Manuel te saluda para el Radio Mitre, para Dialradio TV en el sur de la provincia. ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por el llamado, y muchas gracias por interesarte en este tema, que es muy importante, ¿no?, para los mendocinos, poder formar parte ya de la comunidad nacional que puede compartir el tema de ser un donante, ya no presunto, sino un donante permanente, en la medida que se ha cambiado con la ley Justina, lo que era el paradigma anterior donde todos éramos donantes, pero debíamos expresar nuestra voluntad afirmativa o negativa. A partir de esta ley, cuando se encuentre ya sancionada para toda la provincia, lo que vamos a tener es que solamente con invocar la negativa, se podrá salirse del tema de ser donante. Bien. Es muy importante que Mendoza adhiera a esta ley, porque había muchas cosas que tenían que instrumentarse a nivel provincial. Una de las cosas que es fundamental es que todos los establecimientos médicos ya sean públicos o privados, a partir de la adhesión, cuentan con la capacitación y el intercambio a nivel nacional de todo lo que es las prácticas, ya sea para pre-trasplante y post-trasplante. Esto es muy importante porque tiene involucrado mucho lo que son los parientes y los amigos, y también el mismo trasplantado, que a posteriores tiene años donde tiene tratamiento y tiene que contenérselo y ayudarlo. Bien. Mario, la verdad que es un tema muy, pero muy importante para nuestra provincia. Obtuvo media sanción. ¿Cómo se encuentra ahora este proyecto? Bueno, ahora pasará, senadores. Este no es un proyecto que en general tenga disputa, ¿no? Yo creo que se va a votar por unanimidad. Es muy importante para Mendoza que esto sea una realidad, porque aparte de este tema de recibir capacitación, el tema de que ya los donantes o los que quieran calificar como donantes van a poder tener también la jurisdicción de los tribunales provinciales. ¿Y esto por qué te hago referencia? Porque en el año 2014, Protectora, donde yo era apoderado como de la ONG, tuvimos que hacer un amparo en la justicia federal, que es de excepción, porque en ese momento el PANI le había quitado la capacidad del hospital italiano de atender a los trasplantados, que habían sido trasplantados en ese hospital y que quedan en manos y generalmente de sus propios médicos, todo lo que es el tratamiento posterior. Es bastante importante el tratamiento porque todos son inmunodeprimidos. Es decir, para evitar que tengan problemas con lo que se les trasplace, que pueda tener algún tipo de incompatibilidad, se los están medicando en forma permanente y generalmente muchas veces tienen que ser vueltos a tener cirugía. Entonces, a partir de que Mendoza diera, este tema también se les soluciona, dado que cualquiera va a poder tener, litigar en lo que es la justicia provincial y en cualquier departamento, en cualquier jurisdicción, en forma gratuita y con todo el alcance de la ley, Justina. Bien, bien. Mario, ¿es un proyecto del PJ? ¿Cómo se trabaja con ese tema? No, no, esto fue un proyecto de protectora, fue un proyecto mío. También en ese momento surgió otra presentación de otro proyecto por parte de una diputada justicialista. Sí. Creemos que en estos proyectos, en realidad, son proyectos de la gente, ¿no? Es decir, esto no tiene ideología, sino que sea, la ley previa 200 días para que las provincias hagan adhesión. Creemos que en la medida que, mientras más rápido, mejor, porque lo que está en juego son vidas. Y fijate que hace pocos días se murió un ciudadano mendocino porque con la cumbre del G-20 hubo problemas jurisdiccionales con respecto a la salida de un avión que traía un riñón y esta persona murió. Es decir, todos los días se muere gente porque el sistema de trasplantes no esté totalmente activo y totalmente funcional. Recordemos acá que el mismo doctor Burgos, cuando cerró el aeropuerto de Mendoza, tuvo numerosos inconvenientes en la pista de San Martín que se había habilitado. Sí, sí. Y bueno, ustedes que están en el sur, la verdad que también la tienen dificultosa, ¿no? Porque si algo que está bien complicado en el sur también es la atención hospitalaria y la salud. Entonces también es importante que esto se mejore para que también la gente que vive en el sur de la provincia pueda tener el acceso pleno a las ventajas de esta ley. Claro, porque el tema es, el tema central justamente a partir de este tema, lo que se desprende automáticamente allí es el hecho de cómo va a estar el tema, si se quiere, de infraestructura adecuado para todo este tipo de cuestiones. Lo que vos decías recién, ¿no? La capacitación al personal sobre el pretransplante, el posttransplante y esta cuestión de estar todo inmunodeprimido, ¿no? Justamente las personas trasplantadas. Esto es muy importante, ¿no? El seguimiento, el estar, es importante dentro de toda nuestra provincia. Bueno, por eso digo, la persona que murió venía del sur. La persona que murió por la falta de riñón. Es decir, no solamente tuvo que... Es decir, tenía que viajar hasta... Yo no sé si era de San Rafael o de Malargue, de Alvear, la verdad que no me recuerdo ahora, pero tenía que viajar a la ciudad de Mendoza para esperar acá el trasplante y a su vez coordinar este esfuerzo con la ciudad de Buenos Aires. Imagínense las dificultades. Claro, bien. Este tema, con esta capacitación y el encuimen, que es el organismo estatal provincial para regular los trasplantes de órganos, creo que va a tener plena funcionalidad y lo que es cierto es que vamos a tener miles de... Bueno, todos los millones de personas que ahora serían donantes, ¿no? Todas las personas. Todas las personas. Salvo que los menores de 18 años, que ahí los padres siguen teniendo la responsabilidad de dar la autorización. Bien, bien. Repasemos eso, Mario. Y le recordamos a la audiencia que estamos en contacto con el diputado de protectora Mario Vadillo, esta fuerza política que justamente trabaja sobre la ley Justine, ¿no? Hoy todos somos donantes, así, pasando en limpio. Salvo que alguien diga, no, yo no soy donante. O sea, no quiero ser donante. Sí, con este tema de... Porque también es muy importante que también... Digo, todos somos donantes y me parece que es algo que es grandioso, ¿no? Algo importantísimo como ser humano. Pero también hay muchos que tienen miedo, ¿no? Que dicen, no, yo la verdad que si no quiero por mis creencias religiosas o por lo que sea, bueno, con esta adhesión a la ley, cualquiera de los registros sanitarios, es decir, que uno podría ir a un centro médico y decir que no quiere ser donante y esto automáticamente se le comunica a el INCUCAI. Es decir, que también existe la posibilidad de decir que el que está escuchando dice, no, yo no quiero que me metan a la fuerza. Bueno, no, si quiere no puede serlo. Es una cuestión de humanidad, Mario, ¿no? Bueno, pero también hay que respetar que hay creencias, que hay distintas personas. Lo que estaba mal era al revés, donde se le cargaba la responsabilidad, generalmente a los padres o a la esposa o a los hijos, cuando se moría una familiar que tenía que decir inmediatamente, casi en el hecho mismo de la muerte, porque son cuestiones de horas o minutos, tenían que decir que si donaban o no los órganos. El trauma en la conciencia, ¿no? Sí, por eso, eso me parece que es la ventaja de este cambio de paradigma, porque saca este tema. También trae una ventaja nueva, que es la posibilidad de ser donante de familiares. Incluso donantes intercambiables, que se llama. Es decir, que yo puedo ser donante de otro familiar, de otra familia, y que esa familia pueda ser donante mío. ¿Eso lo especifica la ley? Sí, eso amplía la ley de Justina, trae esta novedad. Trae mucho, ¿no? Es decir, son casi 75 artículos, es decir, uno por ahí simplifica, no todo, pero trae mucho con respecto al manejo jurisdiccional, al manejo de los establecimientos, a características, ¿no? De que esto es gratuito, tiene justicia distributiva, tiene la posibilidad. Es decir, ¿qué es lo que se da con esta ley? Para simplificarte, todos somos donantes, todos somos potenciales receptores, no se puede comprar un órgano, tampoco se puede dar preferencia en una lista de espera, es decir, el único organismo que regula todo es el INCUCAI, es un organismo que tiene como función que esta distribución de los órganos tenga la equidad de por medio. Panorama Diar, Panorama Diar.